Y bueno, no se olvide que tenemos una súper promoción para usted, para todas aquellas personas que ya están listos y quieren realizar su testamento, y si no, apresúrele, porque septiembre es el mes apto para este propósito. ¿Y por qué apto? Porque Telesaltillo le estará regalando 150 testamentos gracias al notario público número 30, Luis Treviño Martínez, al notario público número 63, Armando Luna Canales, y al notario público número 104, José Luis del Bosque. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para participar? Simplemente inscribirse vía WhatsApp al 844-11010, nos deja su nombre completo, nos dice que quiere participar por los testamentos que son completamente gratuitos, y de esa manera, pues a final de mes le vamos a dar a conocer el nombre de las personas ganadoras. Y por favor, es momento que se apunte, porque acuérdese que en el mes del testamento, pues están más baratitos, en este momento el más sencillo lo tienen en 1,600 pesos aproximadamente, entonces es dinero que usted se va a ahorrar, y si no, le va a costar 1,600 pesos por fuera, y si desea hacerlo en otro mes, pues seguramente le va a costar el doble.